El gato malo Que hoy de los santos Mamá siempre me decía Ratón y queso, amigos son No te confíes de nadie Que el más amigo te da traición Veinte litros de acetona Los microondas y un garrafón Y que mi socio en la usa No se me tuerza, salga faltón Allá se compra, se vende y se mete La mercancía al por mayor Mientras que aquí se dan balas Yo no sé nada, no soy soplón Allá se compra, se vende y se mete La mercancía en Nueva York Mientras que aquí se dan balas Yo no sé nada, ya muerto estoy Yo le invertí una platica al submarino Y no volvió ¿Será que ese gringo, marica Está en la DEA y lo confiscó? Pero ya la suerte está conmigo Porque el otro coronó Te ha hecho recibir la llamadita De la línea en Nueva York Falta que me maten los billetes Pa' comprarme el otro avión Pero ya la suerte está conmigo Porque el otro coronó Todos saben que en el negocio En esto no hay perdón Van y le preguntan a mis socios A ver quién es el patrón Allá se compra, se vende y se mete La mercancía al por mayor Mientras que aquí se dan balas Yo no sé nada, no soy soplón Allá se compra, se vende y se mete La mercancía en Nueva York Mientras que aquí se dan balas Yo no sé nada, ya muerto estoy El gato malo El bacanito Allá se compra, se vende y se mete La mercancía al por mayor Mientras que aquí se dan balas Yo no sé nada, no soy soplón Allá se compra, se vende y se mete La mercancía en Nueva York Mientras que aquí se dan balas Yo no sé nada, ya muerto estoy Mambito ahí Para que lo goce Barrero No sé nada, ya muerto estoy No sé nada, ya muerto estoy